Después de la pandemia, un epidemiólogo vive en cada uno de nosotros porque vaya que aprendimos a fuego lo que significaba el desarrollo de los virus en la población. Esta vez nos volvió a tocar la puerta, pero esta vez de la mano del virus incisial y cómo ha impactado ahora a poblaciones menores, que fueron unas que estuvieron muy a salvo en el primer periodo de COVID porque el virus no afectaba directamente a los más chicos por la manera en que se afirmaba el virus de los receptores. Sin embargo, hoy día tenemos unas víctimas que nadie quiere tener, que son guaguitas, niños muy chicos y estamos todos los que somos padres de niños chicos muy preocupados de lo que está ocurriendo. Hoy queremos conocer más de cerca la herramienta que está utilizando también el Ministerio de Salud para poder modelar el desarrollo de este virus. Sabemos que la matemática, la medicina, la epidemiología se reúnen ahora a través de estas tecnologías y nos permiten mirar de otra manera las enfermedades. Para hablar de eso, hoy día estamos con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Académico de la Universidad de Chile, Leonardo Basso. Muchas gracias por estar aquí, Leonardo. Con gusto. Muchas gracias por invitarme. Lo primero que me encantaría saber es, me imagino para ustedes los matemáticos debe haber sido de alguna manera una gran oportunidad, primero el COVID y ahora el nuevo desarrollo de los virus, para poder encontrar esta unión entre la ciencia, la medicina y el valor público que significa acceder a esta información. Fueron momentos muy estresantes, sin duda, pero fue una gran oportunidad de que sintiéramos que podíamos ayudar con cosas concretas. Nosotros buscábamos durante la pandemia ir más allá de la predicción solo de cabo, sino poder entregar a la autoridad y a quienes estaban en terreno herramientas que fuesen concretas y que los ayudasen a tomar mejores decisiones. Y efectivamente, después de COVID, pensábamos que íbamos a poder seguir trabajando en esto con más calma y nos golpea esta campaña de invierno que está siendo muy brutal. Ahora, algo que es muy interesante de lo que ocurrió en el pasado es que en otro gobierno, con otro color político, esta herramienta fue súper útil, en este gobierno, con un nuevo color político, también esta herramienta es muy útil. Lo que habla mucho de la necesidad de trabajar en políticas públicas con decisiones basadas en ciencia, ¿no? Sin ninguna duda. Nosotros tratamos de mantenernos al margen de las polémicas que siempre van a aparecer con estas cosas, de manera de no oscurecer el mensaje científico. Y creemos que esa forma de actuar ayudó a que efectivamente hubiera un traspaso, a pesar de la inferencia de colores políticos, del trabajo del instituto de un gobierno a otro. Ahora, en este gobierno, estamos utilizando este modelo matemática ahora para modelar el virus ciencicial. ¿Cómo se ve el avance del virus y de qué manera los nuevos datos que ingresan todos los días modifican la proyección que se ha hecho respecto del PIC? Claro. Quizá explicar que lo que hacemos es que, lo que se nos ocurrió en la urgencia, cuando comenzamos a trabajar en febrero con el Ministerio de Salud y la Facultad de Misiones de la Universidad de Chile, fue, ¿por qué no miramos, en vez de mirar el promedio histórico, miramos cómo van las primeras semanas y vemos si esas semanas se parecen o no a otros años? Si se parecen, vamos a creer que lo que sigue se parece más bien a un promedio de esos años más que a los años que son muy diferentes. Esa es la manera en que hemos ido construyendo las predicciones. Ya ha habido bastante estabilidad desde la semana 16 o 18 hasta la semana 22, 23. Es decir, las predicciones de lo que viene hacia adelante, tanto para el caso pediátrico como para el caso adulto, no ha variado demasiado. Ahora, es súper interesante lo que planteas respecto de las primeras semanas, porque recuerdo ya en una cuestión muy doméstica y personal, en una consulta con mi hijo, que la doctora, su pediatra me dijo, estamos viendo unos índices que no hemos visto en el verano antes. Y eso quería decir que winter is coming, como diría Game of Thrones. O sea, venía un invierno muy duro y así fue. Ustedes lo anticiparon entonces ya cuando estábamos en el verano, porque la curva era distinta de cómo se comportaban otros veranos. Teníamos la información del hemisferio norte, de que esto venía complicado. La información, y hemos estado estudiando esto, si es que la información a la semana 10 o la semana 12 nos entrega suficiente para poder predecir. La respuesta es no. A la semana 10, a la semana 12 no. Pero la semana 16, es decir, fines de abril, principios de mayo, ya comenzamos a identificar o a ver estos piques que lucían muy tremendos. De hecho, al principio pensamos que esto no podía estar correcto, porque veíamos unos piques que eran muy gigantescos. Y comenzaron a ocurrir pasando el tiempo. Entonces, entre la semana 16, mediados de mayo, semana 18, estos piques ya estaban claramente predichos hacia adelante. Ya, ahora hemos hablado de piques, pero ¿cuál es el pique-pique? ¿El pique más pique de todos los piques? Claro. Quizá hay que explicar que posiblemente no hay año más complejo de predecir que el 2023. Nosotros hicimos el experimento de cómo nos hubiera ido prediciendo el 2018 y el 2019. Principalmente porque los dos años anteriores fueron muy anómalos. Muy extraños, claro. Pasamos el 2021 con mascarilla y cuarentenas, el 2022 con mucha mascarilla, con pocos niños yendo al colegio. Entonces, lo que los infectólogos, yo soy ingeniero, pero esto me lo dicen los colegas Miguel Orrayan y Juan Pablo Torres, hay una deuda inmunológica en los pequeños que hace que sean muy susceptibles. Entonces, eso era muy difícil de predecir. Y respecto de influenza que está corriendo en paralelo, la salida de la mascarilla en octubre del año pasado ya generó un pique muy extraño de influenza. Entonces, un año complejo de predecir. Sin embargo, estamos yendo bien. ¿Cuál es el pique-pique? Esa es una pregunta que es relevante. Yo diría que, si tengo que hacer un resumen, a Censicial, particularmente en la zona central, le quedan todavía unas semanas en que va a seguir creciendo. ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Dos, tres semanas. Quizás un par, particularmente en la región metropolitana, antes de bajar. Hay otras regiones donde uno ya está observando un descenso, afortunadamente. Por lo tanto, ese primer pique ya aparece. Hay un segundo pique que es usual en los años, en las consultas pediátricas, que viene después de las vacaciones de invierno. Entonces, esperamos ver ese segundo pique porque es usual pasada a las vacaciones. Porque las vacaciones en sí mismas funcionan como un sistema de control de la epidemia. Por eso todo el rato estamos hablando de si adelantamos o no adelantamos las vacaciones. Claro. Pero además, corren en paralelo influenza que afecta a los niños mayores de 5, más que nada. Y Censicial que afecta a los menores de 5, particularmente a los menores de 2. Y entonces, claro, los niños más grandes pueden acarrear el Censicial a los niños más chicos. Así que siempre se ve un segundo pique pediátrico, si quiere, a la vuelta de vacaciones. Leonardo, algo de lo que se habla es que además este pique de Censicial que ocurriría en dos o tres semanas más va a coincidir con el pique también de influenza. Lo que nosotros estamos viendo, o por el momento no descartando, es que puede llegar a ocurrir, los modelos lo muestran como una posibilidad, que el segundo pique pediátrico a la vuelta de vacaciones coincida con un pique de influenza. O sea, hay que preocuparse si uno es adulto y es una población vulnerable al virus de la influenza, hay que estarse preocupando no solo de pasar agosto, sino de pasar septiembre. Lo que usted dice es fundamental. El Censicial es muy terrible porque no tenemos vacuna hoy día en Chile. Con influenza podemos hacer algo. Si una persona se vacuna hoy, en dos semanas está protegida contra el virus. Y el pique de influenza, si es que está más adelante, está varias semanas más adelante. Y por lo tanto, hoy día la población, y particularmente la población de riesgo, puede hacer algo al respecto. La vacunación de los mayores de 65 está bajo el 60%. Ese es un espacio en el que podemos cuidar a la población y cuidar al sistema de estrés, que es súper relevante. ¿Usted está vacunado? Estoy vacunado. Yo también estoy vacunado. ¿De qué manera el hecho de que nosotros, que no somos la población que accede gratuitamente a la vacuna, nos vacunemos contra la influenza, protege al resto? Protege porque el virus circula menos. Cuando uno se enferma, contagia. Es posible que el virus ni siquiera lo contraigamos. De transporte menos. Y por lo tanto no lo transmitimos. Mi familia está vacunada entera. La población de riesgo y todos los que somos población de riesgo nos vacunamos igual siempre. Ahora, esto además coexiste con que el COVID ya está entre nosotros. Así es. ¿Están ustedes también modelando COVID al mismo tiempo que están modelando los otros dos? Modelamos en general consultas de urgencia por razones respiratorias, donde lo principal en pediátrico es ciencial y lo principal en adultos de influenza. Y modelamos COVID también. Afortunadamente COVID parece ser hoy día algo menor y que lleva a muchas menos hospitalizaciones precisamente porque la población está muy vacunada. Excelente punto. Ahora, respecto de estos PIC y estas proyecciones, nosotros hemos venido siguiendo las distintas proyecciones y se ha ido moviendo estas dos semanas de las que estamos hablando ahora. También se informaban como hace dos semanas atrás como que venían dos semanas. ¿Esta ambigüedad en el modelo se debe a qué y podría volver a ocurrir? No podemos decir con certeza qué es lo que va a pasar hacia adelante. Yo diría que hace un par de semanas atrás, nosotros decíamos faltan tres, cuatro semanas y hoy día digo faltan un par. ¿Por qué nos cuesta mucho más? Porque el 2023 es muy complejo. En el 2018 al 2019 si hubiéramos tenido estos modelos, era bien preciso respecto de lo que pasaba servicio de salud por servicio de salud. Este año observamos comportamientos bastante más aleatorios o distintos de lo que se observaba antes. Entonces, lo tomamos todo con calma y decimos, no descartamos que el segundo PIC pediátrico coincida con el PIC de la influenza. Y lo que la población puede hacer hoy día es lo que hemos estado diciendo todos. Cuide a sus niños, vacúnese. Leonardo, a la luz de los datos que ya había en febrero, a la luz de lo que había ocurrido en Estados Unidos, ¿es pertinente iniciar una campaña de vacunación en marzo y no, no sé, en diciembre, contemplando que todo venía raro y diferente? Usualmente la campaña de invierno, esta campaña de invierno comenzó cuatro semanas antes. En febrero solo sabemos cómo nos iría dado lo que sabemos del hemisferio norte. Desde el punto de vista nuestro, el modelo comenzó a generar información de que venía una ola gigante, una ola muy importante. A principios de mayo. Ahora, la verdad es que deberíamos vacunarnos siempre, todos los años. Le planteo porque los humanos somos animales de costumbre y de hábitos y también los gobiernos y los estados replican esos esquemas una y otra vez. Nos cuesta mucho transformarla. Y por lo mismo me parece interesante hacernos la pregunta científica de, ¿no será que la campaña de vacunación, en vez de empezar con el año, por decir así, tal vez tiene que ser parte, no sé, de la campaña de navidad del año anterior, dadas las condiciones, la dificultad que está ocurriendo para acarrear a la gente a vacunarse, etcétera? ¿Han pensado ustedes en que tal vez la recomendación del momento de la campaña de vacunación debiera ser previa? Es una súper buena pregunta, pero no lo hemos mirado. Así que no me voy a atrever a decir algo. Lo que sí... Pero se lleva la pregunta para la próxima pregunta. Me llevo la pregunta para el próximo año, para la próxima campaña de invierno. Bueno, lo que sí quiero decir, y conversábamos esto en la mañana en la casa, es que tal vez algo que ha demorado la vacunación es una pequeña confusión entre la vacuna bivalente y la dupla. Entonces, esta idea de que la dupla es me vacuno contra el COVID y me vacuno contra la influenza. Pero la bivalente no son las dos vacunas. La bivalente es una vacuna contra dos cepas de COVID. Y tengo la impresión de que hay gente que cree que al estar vacunado con la bivalente se vacunó contra las dos cosas. Entonces, yo quiero aprovechar de insistir que la bivalente es solo COVID, vaya a vacunarse contra la influenza. Sobre todo para que funcionen los modelos. Además, necesitamos ponerle un nivel de certeza al nivel de incertidumbre que ya tenemos. Le quiero agradecer mucho por esta entrevista y dejarlo desde ya invitado a que nos cuente la próxima primicia de los modelos, por favor. De todas maneras, Paloma. Un gusto haber estado acá. Muchas gracias. Es muy interesante lo que hemos aprendido sobre los virus. Esperamos, la verdad no hemos visto datos respecto de si, por ejemplo, la población está dejando de tomar antibióticos para combatir virus. Que era una práctica muy común antes de la pandemia. Pero que volvemos a reforzar, los antibióticos no combaten virus. Solo los antivirales o las vacunas que se desarrollan a propósito de ese virus. Y por lo mismo es tan importante que nos informemos mucho para manejar más y mejor nuestras enfermedades. Esta es solo una de los sabores que vienen respecto a las enfermedades del futuro que tenemos que aprender a conocer y a desarrollar. Y por lo mismo la relevancia de conocer también los métodos con los cuales estamos enfrentándonos como especie. Vamos a una pausa y volvemos con más.